Que me traigan la banda del pueblo Porque quiero cantar de alegría Me da gusto estar entre mi gente Y abrazar a mi madre querida Y tomarme un mezcal con mi padre Y contentos brindar por la vida Por favor que me siga la banda Que la música siga sonando Porque quiero recordar las calles Esas calles que estuve añorando Por mi mente pasan los recuerdos Que por años he ido guardando Que bonito es mi pueblo querido Aquí como que el tiempo no pasa Que bonitas sus casas de adores Que bonitas su iglesia y su plaza Que re chulas se miran las milpas Los maizales ya están jimateando Hoy va a haber coleadero en mi pueblo Los chinetes se están preparando Que bonito es mi México entero Sus costumbres y toda su historia Que bonito es mi pueblo querido Donde quiera que voy yo lo llevo En el corazón y en la memoria Pero el pueblo que nacer me viera Para mi es un pedazo de gloria Que bonito es mi pueblo querido Que bonito es mi pueblo querido Aquí como que el tiempo no pasa Que bonitas sus casas de adores Que bonitas su iglesia y su plaza Que re chulas se miran las milpas Los maizales ya están jimateando Hoy va a haber coleadero en mi pueblo Los chinetes se están preparando